Atención, lo que tanto estabas esperando, vuelve el deporte para todos. Sí, Academia IPD regresa con fuerza este 2023. Deportes gratuitos a nivel nacional, dirigido a menores entre los 6 y 17 años y a personas con discapacidad entre los 8 y 35 años de edad. No te pierdas esta gran oportunidad y practica futsal, voleibol, basquetbol, natación, paranatación, tenis convencional y adaptado, fútbol y atletismo. Los talleres se realizarán en el Estadio Nacional, el Complejo IPD Encanto Grande, el Coliseo Eduardo Diboz, en el Distrito Carmen de la Legua Reynoso y en todo el país, en los diferentes complejos del IPD. Ya lo sabes, vuelve el deporte para todos, Academia IPD. Rétate a ti mismo y sorpréndete de lo que eres capaz de lograr, porque todo comienza como jugando. Rétate a ti mismo y sorpréndete de lo que eres capaz de lograr, pero no te pierdas, no te pierdas, no te pierdas.